Les queremos recomendar una super película para que se vayan a verla a cine. Una película que trae Cineplex Colombia para todos los teatros en el país. Es una película que se llama Devoradora de Almas. Es una historia terrorífica de unos chicos que son como influencers. Llegan a una finca donde hay un lago y supuestamente este lago alberga un misterio, alberga una tragedia, alberga una bruja. Al parecer alguien que perdió la vida en este lago no se quiere marchar y este lugar es citado por estos jóvenes que pues no creen, pero sin embargo pasan a documentar esta historia que tan real es, porque supuestamente es una leyenda. Así que los dejo o los dejamos más bien con el tráiler de la película Devoradora de Almas. Una película que no se pueden perder, bacanísima de principio a fin. Me la han recomendado mucho y yo ya la vi y se la recomiendo a ustedes. Veanla, Devoradora de Almas. Bienvenidos. Entonces díganme, ¿cómo es que funciona la publicidad viral? ¿Cómo están? Yo filmo cosas interesantes y mucha gente las ve. Están en bancarrota y acondicionarán este lugar para un campamento. ¿Y quién era Marit? Le dicen Marit la del lago. Bien, ¿cuál es su historia? Se suicidó en este lago y se dice que aún se encuentra allí abajo. Eso es lo que la gente ama. ¡Guau, qué genial! ¡Qué hermosa vista! ¿Sentiste eso? ¿Qué cosa? Algo me tocó. Ah, sí, claro. No es gracioso. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no, no. ¡Ah, hay algo abajo! ¡Ah, ya hay algo en el agua! ¡Por favor, vengan! ¡Ah! 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 ¡Ah!